Hola, bienvenidos. Quiero presentarles nuestro abecedario inclusivo, material educativo complementario para padres, educadores y niños. Este material ha sido desarrollado y creado con el propósito de unir dos formas de percibir el mundo. Queremos hacer hincapié en que está desarrollado con tecnología que permite también unir el mundo físico con el tecnológico a través de imágenes de realidad aumentada. Te invito a conocer más de nuestro abecedario inclusivo y a contactarnos a peredigital.net.